Por favor, no te dejé abandonada, Vero, pero vení para acá. Ya voy a ir con vos a hablar de San Martín, que se viene el gran partido el lunes. Y estoy acá en este momento con Luis Suárez, asesor de Fiat Fiasa. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, Túnez, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar acá. Todo bien. Contame sobre el Cronos, el Fiat Cronos y toda la gama de Fiat, por supuesto. Bueno, por supuesto. Nosotros tenemos actualmente lo que sería nuestro auto del momento, ¿sí? Los números hablan por sí solos. Un auto que técnicamente no necesita propaganda, está en la calle. Número uno en patentamiento, número uno en entrega. Hoy por hoy podés retirarlo en cuota tres, ¿sí? Con el 25% del valor de la unidad. Y la nueva vedette, por supuesto. Hablemos de la nueva Toro. Tuvimos la presentación hace un par de meses de la nueva Toro. Así que está disponible ya en nuestro concesionario para que se acerquen a verla y puedan hacer la consulta por la camioneta, que está realmente increíble. Bien, me decías que el Fiat Cronos no necesita presentación, pero le contemos a la gente cuáles son las prestaciones que tiene y que trae de fábrica ya el Fiat Cronos. Y estamos hablando... Perdón, el Fiat Cronos. El Fiat Cronos. Estamos hablando de un auto de la línea, ¿sí? De la línea de lo que serían los sedán, la línea más completa, ¿sí? Un vehículo ya con todas las prestaciones, pantalla de 7 pulgadas, climatizador, levantavidro en las cuatro puertas. Fiat, gracias a Dios, hoy por hoy ya no tiene vehículos base, ¿sí? Tenemos inicio de gama donde tenemos un auto que, desde el primer modelo, ya sale absolutamente completo. Buenísimo. Ahora, contáblele a la gente cómo hace para comunicarse con vos o con ustedes, con cualquiera de los asesores de Fiat Piazza. Y pueden hacer la consulta directamente al número de teléfono 3816-287949, ¿sí? Estamos directamente para asesorarlo. Como te digo, hoy está muy fácil llegar al Fiat Cronos. Tenés una entrega temprana desde cuota 3 con el 25% del valor de la unidad. Se vienen las vacaciones, la gente quiere irse en un auto nuevo y estamos en condiciones de acercarlos a ese sueño. Buenísimo. Llega a tu cero kilómetro con Fiat Piazza. Muchas gracias, hermano. Un gusto. Gracias. Y de acá nos vamos a la pausa y ya volvemos con más, con mucho picante.